¿Qué pasa con los materiales de los materiales? ¿Qué pasa con los materiales de los materiales de los materiales? ¿Qué pasa con los materiales de los materiales de los materiales de los materiales? ¿Qué pasa con los materiales de los materiales de los materiales de los materiales? ¿Qué pasa con los materiales de los materiales de los materiales? ¿Qué pasa con los materiales de los materiales de los materiales? ¿Qué pasa con los materiales de los materiales de los materiales? ¿Qué pasa con los materiales de los materiales? ¿Qué pasa con los materiales de los materiales de los materiales de los materiales? ¿Qué pasa con los materiales de los materiales? ¿Qué pasa con los materiales de los materiales de los materiales? ¿Qué pasa con los materiales de los materiales de los materiales? ¿Qué pasa con los materiales de los materiales de los materiales? ¿Qué pasa con los materiales de los materiales de los materiales de los materiales? ¿Qué pasa con los materiales de los materiales de los materiales? ¿Qué pasa con los materiales de los materiales de los materiales de los materiales? Entonces, en cualquier tema que entremos, o a la pantalla de esa, aparece un antes de empezar, puede ser más tetra, puede ser una materia de película, puede ser cualquier cosa que no, o una botella. Luego, vamos a contiros, y nos contiros, estemos recorrendo todo este índice de contenidos que tenemos por aquí. En todas las unidades aparece siempre una parte, una explicación teórica, pero luego una escena con cierta interactiva. Es una parte de certificios, aparece en las bases de certificios, que son los mismos, certificios, o denunciado, y este certificio, por ejemplo, que aparece aquí, por lo que hemos trabajado, puede ser o menos un certificio, pero, o sea, que van a ser diferentes, hay directoriales que siempre nos da. Y luego, hay una parte también de la autorización, que también, sí, todo esto, que contendió en el cuaderno. También en el cuaderno tengo que hacer algo. En el cuaderno tengo que hacer una pregunta, o en el cuaderno pasa exactamente lo mismo, o en el cuaderno, o en el cuaderno, o en el cuaderno pregunta, pero con datos diferentes, que pasa a los cuadernos, o en el cuaderno, o en el cuaderno. Luego hay una parte también que van a enviar el auditor, porque esto no se mantiene un auditor, porque estas materias inicialmente están pensadas con el signo a distancia, del ICA o su ministerio, o un ministerio, o FIDEA, o FIDEA, o FIDEA, o FIDEA, o FIDEA, o FIDEA, pedimos unos centros iniciales, y tradicionalmente en acero para el signo a distancia. Lo que pasa es que luego pasan utilizándose el signo a distancia. Y luego tengo apartado para el salario, cuando tienen los cubros, o etc., puede ser muy interesante. Esto es un proyecto general, con los cadernos probayos. Si entramos en una de las unidades con los cadernos probayos que existen, en cualquiera de las unidades que entiendes, en la primera parte que aparece aquí un enlace o caderno en formato Microsoft Word, en formato OpenOffice, en formato OpenOffice y en formato PDF. De manera que en la cadena de voz puede descargar el caderno de trabajo, o acceder ahora a uno de los cadernos de trabajo, pero así puede tenerlo antes. ¿Qué importa? Aquí tienes el caderno, ¿no? Como ves, el que tengo el caderno son espantos en tanto para que alguno vaya contestando. Esto no tiene niles impresos. Ahí van contestando, tienen ejercicios propuestos, por el promedio, a medida que van en un corrente de voz, van contestando. Dice aquí que es de Ricardo Ruizes. Lo principal es que hay que poder descollerlo, quitar el coriánico de lo que vos quieras. O sea, que está en formato editable para que quieras. Un único que se tiene que esto está en el técnico. Todo este material y gratuito, poder descollerlo, poder descollerlo, poder descollerlo, poder descollerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!